¡Tú, bicho! Sé un poco más razonable Deja que hable Lleva de un pase Reutilizar No aguanta el retornable No hay forma de que eres Los orgánicos mejor que entieres Por el dinero campeón Está poniendo el vidón Tener cuidado No nos tire No somos basura Somos tiquere Reciclano Si vos querés No somos tiquere No somos tiquere Somos tiquere Reciclano Si sos reciclano Si somos tiquete Reciclano Si sos reciclano Si somos tiquete Reciclano Si sos reciclano Si somos tiquete Si somos tiquete No nos tariffs Ig Aguanta el retornable Reciclano Reciclano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!